No importa, el negro mate deslumbra a los moscovitas. Atravesó los océanos el Batimóvil original y se exhiben a capital de Rusia. Los fanáticos dan la bienvenida al legendario auto de los cómics y de la pantalla grande. Estamos muy contentos de estar aquí. Fue bastante difícil pasar el auto por la aduana, pero finalmente quedó resuelto. ¿Qué puedo decir? Que esto es fantástico. Todas estas personas llegaron a admirar el Batimóvil que hice hace 16 años. Durante la muestra en Moscú, el personaje del Guasón hace de las suyas. Travesuras con las fanáticas que se le acercan. Fast Boom Pro patrocinó el viaje y promueve la venta de vehículos idénticos en el mercado ruso. Hubo un adulto diciendo que voy a vender este auto por un millón de euros. Eso no es cierto. Sí vendo estos autos, pero no este. Pues es el primero, el original. Así que habrá uno nuevo fabricado desde su inicio. El creador del Batimóvil se toma ocho meses para producir un vehículo de estos. Basado en un modelo de General Motors. Con un motor de 550 caballos de fuerza. Y la capacidad de alcanzar una velocidad de 250 kilómetros por hora. Con información de la oficina de Moscú, Rusia. Noticias Xinhua.